Ah, perdón, vámonos Pues aunque es un día bastante soleado, estamos en pleno diciembre y hace bastante frío También es cumpleaños de las gemelas y quieren salir a pasear y vamos a ir a nadar al pie de la sierra Vámonos En un lugar de la mancha de cuyo nombre no puedo acordarme, no hace mucho tiempo cabió un hidalgo de los de Lanzanastillero Adarga Antigua, Rosinflaco y Galgo Corredor Bueno, por ahí van las primeras líneas del Quijote Y no me agraves Yo te grabo de que te quejas, pero que no lo subas a internet Eso difícilmente va a pasar, que no lo suba ¡Suscríbete! 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 Pues después de una buena nadada, regresaremos a la casa porque hoy hay fiesta ¿No me escucharon? ¿No me escucharon? Se quedan dos chelas ¡Suscríbete! Finalmente fue unos 21 años Estaba con todo hace rato se los juro ¡Qué bueno que despertaste! Y te mataran a ti en vez de al toro